¿Y qué es lo que nos dice el Servicio Meteorológico para el día de hoy y los días siguientes? Mínima 18, máxima 28 grados, ni una nube veo acá en los dibujitos del Servicio Meteorológico. Feo asoma, a pleno. Te doy a fondo, ¿eh? Atención porque está fuerte el sol, cuídense. 5 y 55, o sea, del sol. Si no quieren gastar, ya antes de hacer que barro, si no quieren gastar en repelente, digo, en protector solar, bueno, quédense a la sombrita. Sí, ojo con la resolana también, porque a veces uno se confía y te... No, sombra, sombra. Que más como loco. Bueno, abríguense, que ponganse ropa manga larga, con una gorrita, sombrero que les cubra el rostro. Todo. Para no tener que andar después renegando, ¿no? Claro. Bueno, martes, mínima 19, máxima 30 grados. Acá en el extendido, digamos, de mañana, perdón, madrugada, mañana, tarde, noche, solamente veo una nubecita, pero allá, las perdidas a la tarde. Vale decir que va a estar despejado todo el día también. Miércoles, mínima 21, máxima 30 grados. Parcialmente en un lado, ¿eh? Tendremos el miércoles, jueves, mínima 20, máxima 29, también parcialmente en un lado. Bueno. Estoy viendo... ¿Qué estás viendo, Mauri? Viernes, sábado, amigo, ¿quieres saber? Estás chusmeteando. Y quiero saber. Bueno, viernes, máxima 29, parcialmente en un lado. Sábado, baja un poquito, máxima 24. Hace la noche del sábado, chicos. ¿Qué? Se viene, sí. No. Mira vos. ¿Tienen planeado algo el sábado a la noche? Y siempre sale algo, pinta. Esta semana... A ver qué pinta, más casi. Yo no tengo planes el jueves a la noche. Pleno noviembre. Bueno. Del año. Ah, claro. Domingo. También hace la noche. Lluvia. ¿Sí? Sí. Sábado, lluvia a la noche. Domingo a la noche, lluvia también. Mira vos. ¿Qué tal, eh? Vamos a ver si por ahí se modifica conforme vayan pasando los días, porque por ahí suele haber algún cambio, ¿no? Si arranca noviembre, viernes. Por el momento, sí. Y esa primavera seca que en algún momento se anunciaba, yo no sé si con una lluvia semanal o dos sería una... El viernes es el primer día hábil de noviembre. Claro. ¿El viernes? Primer día y primer día hábil. Arrancan un día hábil. Cuando te queda... Hacemos selfie ahora. Hacemos selfie ahora. A ver. Selfie de lunes.